Coomers hace cuatro años estrenó esta super serie llamada Soy Luna. Por esta razón hoy vamos a ver cómo lucen los actores actualmente. Así lucen los actores de Soy Luna en 2020. Número 13. Gastón Vieto, más conocido como Pedro Arias. Es un actor, cantante y músico argentino que nació el 6 de julio de 1990 y así luce actualmente a sus 29 años de edad. Número 12. Chiara Parravicini, más conocida como Jan Sánchez. Es una cantante y actriz argentina que nació el 24 de junio de 1996 y así luce actualmente a sus 23 años de edad. Número 11. Anahara Martínez, más conocida como Jim Medina. Es una cantante, actriz, bailarina y productora española que nació el 17 de noviembre de 1995. Y así luce actualmente a sus 24 años de edad. Número 10. Jorge López, más conocido como Ramiro Ponce. Es un cantante, actor y bailarín chileno que nació el 30 de octubre de 1991. Y así luce actualmente a sus 28 años de edad. Número 9. Katya Martínez, más conocida como Jazmín Carvajal. Es una modelo y actriz argentina que nació el 24 de julio de 1995 y así luce actualmente a sus 24 años de edad. Número 8. Lionel Ferro, más conocido como Nico Navarro. Es un youtuber, cantante y actor argentino que nació el 26 de abril de 1995 y así luce actualmente a sus 24 años de edad. Número 7. Malena Radner, más conocida como Delphi Azamendi. Es una actriz argentina que nació el 15 de noviembre de 1995. Y así luce actualmente a sus 24 años de edad. Número 6. Agustín Bernasconi, más conocido como Gastón Périda. Es un actor y cantante argentino que nació el 15 de octubre de 1996 y así luce actualmente a sus 23 años de edad. Número 5. Carolina Kopelioff, más conocida como Nina Simonetti. Es una actriz y bailarina argentina que nació el 30 de agosto de 1996 y así luce actualmente a sus 23 años de edad. Número 4. Michael Ronda, más conocido como Simón Álvarez. Es un actor mexicano que nació el 28 de septiembre de 1996 y así luce actualmente a sus 23 años de edad. Número 3. Ruggero Pasquarelli, más conocido como Matteo Balsano. Es un actor y cantante italiano que nació el 10 de septiembre de 1993 y así luce actualmente a sus 26 años de edad. Número 2. Carol Sevilla, más conocida como Luna. Es una actriz, youtuber y cantante mexicana que nació el 9 de noviembre de 1999 y así luce actualmente a sus 20 años de edad. Número 1. Valentina Cenere, más conocida como Ampar Smith. Es una actriz, modelo y cantante argentina que nació el 15 de enero de 1997 y así luce actualmente a sus 23 años de edad. Es todo amigos. Recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima, boomers! ¡Suscríbete al canal!